En el Heredia, Santiago de Cuba celebró la gala y acto de inicio de curso 2023-2024 de la enseñanza artística. Una representación del talento que se cultiva en estos centros escolares se incluyó en el ejercicio. Acá tenemos la participación de todos los centros representativos de la enseñanza artística. Podemos mencionar la Escuela Profesional de Arte José María Heredia y Heredia, el Conservatorio de Música Esteban Salas, la Academia de Artes Plásticas José Joaquín Tejada, que entre todos comparten claustros y vamos a tener una matrícula inicial de 830 estudiantes, incluyendo además 95 continuantes del segundo ciclo formativo de la filial de Elisa Santiago. Entre las urgencias están fortalecer el vínculo escuela-familia-comunidad y moldear artistas y hombres y mujeres de bien. Comenzamos además a trabajar con el tercer año de instructores de arte en lo que es las especialidades de música, danza, teatro y artes plásticas. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano, de Noticias.